Hola, hola, amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Insights, el que espero ya para este entonces sea su talk show científico favorito. Y como saben, un tema recurrente por estos rumbos ha sido pues compartirles un poco mi pasión por tirar todas las neurociencias y las euroterapias. Y el día de hoy pues tenemos un invitadaso que nos va a compartir un poco en pues sus áreas de expertise que es Saúl Cortés. Él es matemático y físico, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, estandopero, escritor, divulgador científico, youtuber, en fin, un chorro de cosas que que hace Saúl y pues bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? No, hombre, gracias a ti por la invitación y estupendo, digo, también como se puede estar a media pandemia con gente antivacunas, que esperemos, digo, ya que ya que estamos hablando de desmontar cosas, espero que pronto se desmonte eso, pero bien, aquí listos para hablar de ciencia. Excelente. Oye, Saúl, ¿te parece bien si empezabas platicando un poquito sobre ti? Tal vez si nos platicas un poco sobre este este proyecto que creaste, inconsciencia, en qué consiste, cómo surge. Sí, bueno, pues a ver, de entrada siempre lo digo, soy matemático y empecé también a estudiar física, entonces son como que mis dos áreas técnicas, pero también siempre siempre tuve una fascinación, un gusto por el teatro, por cosas escénicas. Entonces empecé desde chiquito, me acuerdo que el taller que te dan como optativa, ¿no? Que normalmente te dan teatro o dibujo o alguna otra cosa artística o la estudiantina, canto, siempre me iba yo con teatro, ¿no? Entonces siempre llevé teatro desde que yo tengo memoria y llegando a la universidad, pues fue cuando me atacó por diversas razones esta espinita de, bueno, si me gusta el teatro, me gusta hacer cosas escénicas y me gustan las matemáticas y la ciencia, pues ¿por qué no las combino? ¿Por qué no intento hacer algo? Entonces estaba como con esa espinita de a lo mejor una obra de teatro científica o algo así, hasta que de repente vi que se podía hacer pues literalmente esto que se llama stand-up, que es como comedia de pie, o sea, agarrar un micrófono y subirte a contar chistes y tus tonterías de la vida. Entonces vi que eso se podía combinar con las ciencias, con la divulgación científica, entonces dije vámonos por acá. Entonces ahí combiné como dos de mis pasiones y dos de mis, ¿cómo diré? Las cosas que ya estaba haciendo en una sola y ya no eran como dos cosas por separado. Entonces así fue como empezó mis ganas de querer pues meter mi cuchara en todos lados, vaya, o sea, de agarrar y ver en dónde puedo meter comedia a la ciencia. Entonces empecé a hacer canal de YouTube, me metí a crear contenido en TikTok, a escribir, a hacer estos shows de stand-up científico, y ahí fue donde nace este proyecto Inconciencia, que es esta idea o estas ganas de propagar la ciencia como de metiéndole a la cultura pop, que uno se dé cuenta que así como la gente habla de la música o habla de fútbol o habla de cualquier otra cosa como cultura popular, también podría hablar de ciencia como cultura popular. Y siento que en el momento que se dé ese avance, no recuerdo si era Carl Sagan o algún otro divulgador famoso quien lo decía, esto de que en el momento de que se hable de los científicos como se habla de los rockeros, me parece que ponía de ejemplo, la sociedad va a dar el salto. Entonces yo creo que sí es importante integrar la cultura científica a la cultura popular, y eso es de lo que nuestro principal objetivo con Inconciencia. Claro, no, totalmente de acuerdo. Oye, y en estos, en este tiempo que has estado realizando esta labor, ¿qué recepción del parte de la gente te has encontrado? ¿Qué a lo mejor ideas pueden tener de la ciencia y que a lo mejor estés apoyando en cambiar? ¿Con qué nicho, con qué audiencia te has topado en general? Sí, aquí respecto a lo que dices de qué me he encontrado, hay dos sorpresas, una agradable y otra no tanto. La primera es que yo esperaba más resistencia por parte de las personas a la hora de intentar integrar esto, porque también mi comedia no es particularmente como para todo público, ¿no? O sea, de repente uno asocia así como que la comedia, así chito chito, así, ¿no? Digo, eso creo que ya se hacía en la ciencia, intentar ser chito chito, como lo llamo yo. No, ni mi comedia era más orientada hacia adultos, hacia jóvenes, adolescentes. Entonces yo pensé que iba a haber más resistencia por parte de la gente, así como de, ay, ciencia con comedia, qué raro, ay, me quieren enseñar ciencia, no. Pero, por ejemplo, cuando entré con el, con los monólogos científicos, estos shows de stand-up que, que organicé, de stand-up científico, pues cada fecha que, que logré meter, fecha que llenamos. Y llenamos no, o sea, no eran como foritos, o sea, eran bares donde se presentaban cómicos y cómicos importantes de nuestra ciudad y de, y de todo el país. Entonces llenar esos lugares con un show de stand-up científico, o sea, fue una gran sorpresa. Yo no imaginaba que iba a tener esa recepción y que a la gente le gustara y fuera. Lo mismo con el canal de TikTok. Pues yo pensé que, bueno, sí, va a crecer, va a tener sus seguidores, ya tenía la experiencia de YouTube, pero no, creció a lo bestia y me seguía mucha gente. Bueno, a fecha me sigue bastante gente. Entonces la gente sí le gusta la ciencia, sí quiere la ciencia y sí la quiere en ese formato. Esa fue como mi primera impresión. La segunda es que quien está en contra de ese tipo de divulgación, desgraciadamente, son las instituciones. Son como que las universidades, como que estos, es que no quisiera embarrar a todo el gremio, pero estas, ¿cómo te diré? Ni sonar supercharios, ¿no? Las grandes corporaciones, o sea, no. Sino como que lo estándar, el status quo de la divulgación, como que es lo que está medio en contra. Como que la ciencia todavía es muy de, muy solemne, muy de, ay, pásele por aquí, señorita ciencia, ¿no? Hay que respetar a la ciencia y la habla. Entonces, este tono más desenfadado, más de comedia, más de burlarnos, incluso hasta de la ciencia, como que no acabo de cuajar. Entonces, ahí es donde está la resistencia. Entonces, ahí me di cuenta de varios problemas estructurales que hay respecto a la difusión de la ciencia y la, que la gente entienda el quehacer científico. Entonces, esas dos, esas dos cosas. Y regresando a otra parte que decías, que cuál es como mi público objetivo, quiénes son los que se interesan, pues es lo que más me, primero con lo que más peleé, porque en todos los cursos de marketing te dice, no, ubica tu nicho, dirígete a alguien en específico, que sabe, hasta de qué número calza tienes que saber. Y yo no podía encontrar eso, porque mi público era muy variado. Tenía desde personas de, de, ¿qué te diré? De los trece, ya es que Instagram te experimenta, ¿no? Entonces, tenía como ahí desde los trece a los diecisiete, luego de los diecisiete a los veintitantos, veintitantos a treinta y cuatro. Y bueno, ya de ahí ya iba bajando, ¿no? Ya los señores de sesenta, pues sí, casi no me siguen. Pero, pues yo luchaba contra, contra eso, de saber quién era mi público objetivo hasta que un día acepté decir, pues sabes qué, mi público objetivo es a quien le guste la ciencia, a quien quiera aprender y a quien le guste este humor. Punto. Y ha estado muy nutrido, o sea, ha habido momentos en los que ciertos videos los ve más un tipo de gente o los lee otros, pero en general nunca sabes quién está detrás de esa pantalla. Y eso también es importante, pues ver que, que la ciencia puede ser para todo tipo de personas. Claro. Sí, fíjate que ahorita que decías eso, a mí, a mí me pasó algo similar, ¿no? Que yo hasta pensaba cualquier experto en marketing me diría que estoy haciendo todo mal, pero yo creo que muchas veces la divulgación de la ciencia es algo como tan por amor al arte, que a lo mejor, pues necesitas mantener en lo que a ti te mantenga motivado, ¿no? Sí. Y a lo mejor agarrar un nicho, pues te quita justamente esa motivación y pues a lo mejor ya, ya no se daría, no lo sé. Sí, de hecho, o sea, como que al principio igual las típicas recomendaciones que me hacían es como de, no, pues ve para jóvenes de las escuelas que quieran aprender y también puedes resolver ejercicios para atraer gente y luego hablas de lo que tú quieras o cosas así que me recomendaban, por ejemplo, las videoclases que están muy en auge y siempre van a estar en auge y como que querían que le tirara por ahí, ¿no? Pero sí me mataba por dentro, a mí me choca eso como de tener que explicar cómo se resuelve un problema y que les valga pero reverendísima madre por qué, ¿no? Entonces yo quería enfatizar el por qué, o qué sucede, no dar recetas. Entonces, pues sí, la mejor forma de explorar quién era quien me consumía era hacer el tipo de contenido que me hubiera gustado ver a mí. Entonces, al final del día, pues estoy haciendo lo que me gusta, lo que me interesa, lo que me llama la atención, pero pues cada vez más vas encontrando, mientras más gente tienes y más seguidores, pues más fácil es ir viendo también qué les interesa y cómo lo conectas con lo que a ti te gusta. Entonces, sí, yo creo que la recomendación es hazle el contenido que a ti te gusta hacer porque la pasión y el gusto te va a llevar a ser lo sostenible y ya después para ir optimizando ya harás de tu vida un papalote o lo que quieras, ¿no? Pero creo que lo importante es empezar así. Claro, ¿no? Buenísimo. Oye, y a lo mejor antes de pasar al tema, ¿qué tal que nos hablas también un poquito sobre como tu otro lado, ¿no? Como el lado académico. Ahí, bueno, si no me equivoco, tú estás en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿cierto? Sí, bueno, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM, empecé estudiando Ciencias de la Computación, curiosamente, pero por cosas del destino me terminé cambiando a matemáticas, metiendo también a la vez una carrera simultánea en física. Entonces, mi formación fue de matemático con aires de físico, ¿no? Con esas cositas que se intersectan ahí. Pues, bueno, vaya, son muchas. Entonces, académicamente va por ahí, pero siempre me he considerado un nerd de la vida, o sea, un ñoñazo total que en cuanto ve algo así que suena remotamente interesante, pues ahora intenta aprenderlo. Entonces, de ahí me he dedicado a aprender también otras áreas del conocimiento y digo, y sin jactarme de experto ni nada, pero sí me ha permitido tener un panorama base y mucho más amplio de otras ciencias. O sea, me gusta también mucho la psicología, me gusta la biología, me gustan, de hecho, también las ciencias sociales. Incluso saliéndonos de ahí, pues también he tenido ya, o sea, trabajando, poniendo las manos a la obra, no estudiándola como tal. Cosas de diseño también me apasionan mucho. Entonces, como que siempre he visto mi conocimiento como una amalgama de cosas que me voy encontrando por ahí y voy fusionando de alguna u otra manera para mis intereses. Entonces, sí, digo, formalmente es el perfil como de científico, pero yo le entro a todo lo que me interese conocer técnicamente. No, padrísimo, porque además, yo tengo la idea que pues mientras más vas conociendo más te das cuenta que quieres conocer más y se vuelve ahí como una bolita de nieve, ¿no? Sí, sí, digo, esto es como, o sea, literalmente esto de que todos los grandes científicos o los grandes pensadores han estado en todas las áreas del conocimiento. O sea, no hay un área del conocimiento que no digas, ay, no tuvo a un grande alguien que fue una persona brillante, genial, que hizo revoluciones en ese campo. Y yo lo que digo es, pues algo tiene que haber interesante en esa materia que un señor o una señora dedicó toneladas de tiempo y de trabajo intelectual en su vida para entenderlo y resolverlo. Entonces, yo creo que todas las áreas del conocimiento son igual de interesantes. Lo único que cambia es, pues, una, ¿cuáles te interesan a ti? Y dos, ¿qué tan profundo le escarbas a esa área? Claro. No, total, totalmente de acuerdo con eso. Oye, Sauli, ya como para hablar un poquito más de física y de matemáticas, que es como tu rubro, quisiera retomar algo que nos comentabas hace rato, ¿no? Como esta sorpresa de que a la gente, pues, sí le interesa la ciencia. Y yo tengo como la, a lo mejor la impresión de que sobre todo la ciencia de frontera, y pues muchas veces, a lo mejor como cosas muy básicas, pues quedan un poquito de lado, ¿no? A lo mejor, pues, a la gente no le parece tan llamativa la segunda ley de Newton como la mecánica cuántica, ¿no? Ajá. Pero creo que muchas veces por esto es que se pueden malinterpretar conceptos científicos o, o de plano, malusar con todas las malas intenciones, ¿no? Ajá. Sí, yo lo que más he percibido, o sea, creo que sí tienes razón en lo que dices, de que las personas, y digo, pues, está bien, ¿no? Se interesan más como la frontera de la física, porque para mí, naturalmente, pues, es lo que no han visto. En teoría, fíjense las comillas gigantes que estoy haciendo. Si usted, querido público, no está viendo esto en video, sino en audio, estoy haciendo unas comillas gigantescas, pero en teoría vieron esas cosas en su escuela, vieron leyes de Newton, vieron que es una célula, vieron las partes de un virus, vieron geografía, vieron todas esas cosas. Entonces, ya de grandes, pues, cuando se les enfrentan con esas cosas, es como, ah, ya cholo, o sea, ya, ya o tienen como hartos, o ya no les interesa, lo que quieren conocer es lo que no saben sobre las fronteras de la física. Desgraciadamente, la ciencia, y eso es como uno de sus grandes defectos, estoy haciendo otras comillas, gente bonita, pero estoy haciendo otras comillas de que uno de los defectos de la ciencia es que es acumulativa. O sea, difícilmente vas a poder desarrollar algo más a futuro si no entiendes bien las bases. Todos son como unas cajas que se van poniendo encima de otra, y si tiras la base, pues, se cae todo. Entonces, sí, yo creo que hace falta que las personas también, bueno, como divulgadores y educadores, intentar también meter a la gente en la ciencia básica, a que les interesen las leyes de Newton de somehow, y que a su vez, pues, sí, digo, también se pueden tocar cosas de frontera, porque también es importante que la gente se entere de qué se está haciendo, qué se está trabajando en ciencia actualmente. Muchas personas se sorprenden cuando les digo, no, pues, las matemáticas no están hechas, hay investigación en matemáticas, se crean matemáticas constantemente, y es como de cómo no estaban hechas ya, pues, no. Entonces, también es importante hablar de las cosas de frontera, pero sí es, diría yo, que hasta más importante conocer bien las bases. Sí, claro, totalmente de acuerdo, y de hecho, el tema con que me gustaría tratar contigo hoy, pues, tiene que ver con una de estas bases que justamente la gente aprendió en la secundaria, que es como el concepto de energía, ¿no? Un concepto que encontramos en muchas de las pseudoterapias y charlatanerías más famosas, y concepto que yo creo que al también usarse muy cotidianamente, pues, está muy entendido, ¿no? Porque como que de repente la gente cree que la energía es, pues, algo análogo como que al éter, ¿no? Al éter de los griegos o como al espíritu, no sé. Un aura así rara que... Exacto, ¿no? Entonces quisiera que a lo mejor nos ayudaras definiendo de inicio qué es la energía. Sí, o sea, esa pregunta como que si la intentamos agarrar con la física actual es una jerga incontestable, ¿no? Pero si la intentamos agarrar de un, como diría, desde sus inicios o el concepto más intuitivo, la energía es la capacidad de generar algo, ¿no? Como lo definen en termodinámica, la capacidad de hacer un trabajo. Las cosas tienen como un estado natural, comillas, y necesitan energía para salir de ese estado. Si generas una modificación en ese estado de las cosas, quiere decir que estás consumiendo energía o que se necesitó energía de alguna manera. Entonces creo que de ahí ese término, o bueno, más bien ese concepto, se ha ido deformando a lo largo de los años y del conocimiento popular, hasta hacer lo que tú bien mencionas, que es ya como esta, ah, esta cosa mágica que de repente se impregnen las cosas y ya puede, puede permitirles hacer esto y aquello. Y no, al contrario, la energía conforme han pasado los tiempos se ha dejado de ver menos como esa cosa etérea, así que abunda y que está inherente a ciertos procesos, para verla más ya como un instrumento matemático, físico, científico, que solamente apela a nuestra conveniencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a ver, yo puedo agarrar una pelota y soltarla. Entonces su estado natural debería ser pues estar quieta, ¿no? Pero vemos que se mueve. Entonces dices, ah, pues si tuvo que haber movimiento, pues tuvo que tener una energía. energía. Eso pensaban los, este, en las épocas de Newton. Y probablemente desde antes. Y ya como posteriormente, algunos años después, dijeron, pues en realidad es que no. O sea, en realidad es que es un instrumento matemático el querer conservar la energía, el querer que la pelota caiga. Entonces, como no nos gusta que las cosas se creen de la nada, vamos a inventarle que tiene ya una energía, una energía potencial. Entonces de ahí se inventaron un concepto que realmente no existe. O sea, tú tienes aquí la pelota y no se está moviendo. Pero para justificar que al soltarla cae, entonces me tengo que inventar un recurso para decir que, ah, miren, como me encanta que la energía se conserve, voy a inventar la energía potencial. Y así se inventó. Fue un recurso que ocupaste para que las cosas funcionaran como a ti te gustaría que funcionara. Y suena muy macabro como decirlo así, ¿no? Ya de repente alguien puede estar ahí persinándose diciendo, ah, entonces la ciencia nos ha mentido, la ciencia, entonces es un fraude. No, no es tan así. Porque al final de cuentas esas cosas, esos recursos matemáticos y físicos se usan así porque funcionan. Porque a la hora de experimentar, a la hora de probar, de conjeturar, te das cuenta que, pues a la naturaleza, y otras comillas, le gusta eso. Le gustan ese tipo de recursos. Como que si detrás de todo lo que vemos estuvieran esas estructuras en realidad permeándolo todo. Entonces, ¿qué pasa con la energía? Pues la energía es lo mismo. Es una especie de concepto matemático que vimos. Mira, si acomodamos aquí la masa y ponemos aquí la velocidad y de repente la multiplicamos por eso, vemos que este numerito se conserva. Entonces, este numerito funciona igual si estamos en el espacio, a que si estamos aquí, a si estamos acelerando, a si estamos a esta velocidad, pues dices, ah, bueno, esto pues tiene como toda la pinta de ser energía. Bueno, y lo metes en tu bolsita de cosas a las que llamas energía. Ah, miren, en este otro caso vemos que la temperatura se conserva, bla, 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 cualquier otra tontería. Entonces, ah, esto parece ser energía y lo guardo en mi bolsita. Entonces, ya se vuelve un concepto mucho más abstracto que no es, ya no es esa cosa etérea que nos rodea y que nos revitaliza. En realidad la ciencia ya se fue para el otro lado, ya es un concepto acá en nuestra cabeza que parece que tiene sentido. Claro, termina ya siendo un concepto mucho más formal que algo sustancial, pues, ¿no? Exactamente. Ok, entonces, en ese sentido, a lo mejor afirmación es como el tipo de que es que todo es energía, ¿qué tan válido es? En términos físicos, teóricos. Pues, ahí sí te diría que no, o sea, si me pongo así, pero mamoncísimo, no, porque la energía a lo mucho es energía y materia. Bueno, o sea, digo, si nos reventimos a Einstein, Einstein dijo básicamente, materia y energía es la misma cosa, ok, va, pero todavía queda el espacio, todavía queda, bueno, el espacio-tiempo en esta cosa, que, bueno, está fuertemente vinculado con la energía, pero no necesariamente son la misma cosa y, de hecho, puedes tener espacios sin energía y se va a comportar igual, o sea, muchas cosas. Entonces, no, a la entrada no todo es energía. ¿Cuál es el problema? Que todo nuestro mundo práctico empírico, pues, sí está relacionado con la energía. O sea, la energía no la podemos evitar en el sentido de que hay materia y hay movimiento y hay interacciones con fuerzas. Entonces, la energía está aquí. Entonces, ya haciendo como más laxos en ese sentido, pues, sí, todo lo que vemos de alguna manera funciona con energía, pero otra vez no es algo místico. La energía no es algo que podamos necesariamente controlar como tal. O sea, mediante procesos, tecnología, se puede, pero no es como que digas, ah, sí, esto lo voy a energetizar con no sé qué, porque sí, porque todo es energía y nos conectamos con los pensamientos, pues, no. O sea, tiene una técnica detrás que es muy compleja. Sí, claro. No es que el cristal con sus vibraciones cuánticas te vaya a transmitir o vaya a crear energía de la nada, ¿no? Exactamente. Eso es como a lo que me iba a referir, que sí, las cosas tienen energía por sí mismas. Estoy seguro que ese cristal, sus partículas están vibrando. Bueno, es que me choca decir vibrando porque suena esta onda hippie, así como. Vibremos alto, neni. Ajá. Ajá, exacto. Como vámonos a Tulum. No, o sea, esas partículas de los cristales, pues, están envolviendo, desde luego tienen energía, pero el hecho de que tengan energía no quiere decir que me la van a transmitir a mí, y aunque me la transmitan a mí, no me la van a transmitir a lo mejor en el modo que quiero. Es como agarrar una sartén hirviendo, o sea, la pongo así al fuego, te apuesto y te firmo que esa madre tiene mucho más energía que los cristales que estás diciendo. Pero vas y la agarras así, y no te va a revitalizar. Y, ¡ay, cuánta energía tengo! Pues no, te va a quemar. Claro, te la va a transferir en forma de calor y te va a quedar reverenda quemada. Ajá, sí, claro. Y mira que ocupaste esa energía para romper las fibras de tu piel y de tus células. Claro que le ocupaste la energía. Eso es a lo que iba, con que la energía tiene como varias estructuras matemáticas, en el sentido de que, pues sí, se transfiere, y esta cosa, este sistema se comporta de tal manera con la energía, pero si se lo ha hecho directamente este sistema, pues va a tener otro comportamiento distinto. No es como que toda la energía fluya de igual manera, y al agarrar una sartén caliente, pues ya me siento con ganas como si hubiera tomado un café. O sea, no. Depende de cómo se relacionan ese tipo de estructuras físicas entre sí, para determinar, perdón, qué es lo que pasa con esa energía, y a dónde va. Entonces, que las cosas tengan energía, que puede ser cierto, no quiere decir que me vayan a mirar el tipo de energía que estoy pensando. Sí, sí, totalmente. En este sentido, mira, uno de los, a lo mejor de una de estas terapias pseudocientíficas es el Reiki, ¿no? Que se basa, pues, en el supuesto de que por medio de colocar las manos sobre alguien, pues tú puedes transmitir energía curativa desde la energía universal a la persona, y pues de esta manera, es que tampoco, tampoco me adentro mucho porque me desespero, pero de alguna manera arreglar algo con la energía de la persona enferma para sanarlo. ¿Esto tiene sentido? No. Porque, a ver, si vas a definir algo como esa energía curativa, ¿qué es la energía curativa? O sea, yo te puedo decir qué es la energía cinética. Si agarras la masa, la multiplicas por un medio, y luego por la velocidad que tenga el objeto la elevas al cuadrado y ya tienes energía cinética. Y puedes hacer algo similar con los tipos de energía que hay, este, catalogados en física. ¿Qué es energía curativa? ¿Cómo la mides? ¿Cómo cuantificas? Es la que vibra al... Ah, bueno, no, ya todos vamos a comer, ya está resuelto. Pues no, necesito una definición formal. Necesito decir, a ver, primero defínelo. Y si no la puedes definir así como con palabritas, bueno, a ver, dime una forma de medirla, de cuantificarla. Luego, si la dignas de llamar energía, bueno, a ver cómo se conserva. De hecho, hay teoremas y hay una, o sea, es como una joya de la corona en la física, el teorema de Néter, que dice que cualquier teorema de conservación, y va a sonar aquí a chido, probablemente, perdón, antes que nada, pero que dice que cualquier cantidad que se conserva, bajo ciertas circunstancias, tiene asociada una simetría. Entonces, otra vez, uno podría preguntar en términos matemáticos, mira, la energía se tiene que conservar. Demuéstrame que lo que sea que tú me estás diciendo se está conservando. ¿A dónde se va? ¿Cómo? ¿Cómo la cuantizas? Bueno, luego, si lograron de casualidad pasar esa prueba, quizá, bueno, ¿y a qué simetría del universo corresponde o qué? O sea, no es tan fácil como ese concepto, digo, de energía etéreo, así me alimenta, ¿no? Tiene que tener una definición formal, definirse con alguna fórmula que se pueda medir. Yo creo que eso es como lo importante y ver si cumple las condiciones de lo que llamamos energía. De a ver, ¿se transfiere? ¿Cómo interactúa con otros tipos de energía? Se conserva al pasarlo de una energía a otra. Entonces, esas cosas de energía, energía curativa, energía universal, no tienen nada que ver con la energía como la entendemos hoy en día. Y cosas que, y a ver, aquí puedo decir algo un poco polémico, cosas con las que no tendría ningún problema, y permítanme antes, antes de aclarar, antes de que me destrocen, este, no, no tendría yo ningún problema con que hagan esas cosas si no le agregaran otros términos como de, ay, la cuántica ya demostró. Pues no seas hipócrita, o sea, por un lado estás ocupando la energía como si, como si estuviéramos todavía en el año 1500, pero por el otro estás ocupando las, las cosas que ya se demostraron y te estás agarrando de cosas de fórmulas y de cosas que dice, en efecto, la teoría. Pues no mames, ten tantita madre. Entonces, si vas a agarrar el barco, pues agárralo completo. O sea, o di que la ciencia no tiene todas las respuestas y vete al Medio Oriente y abraza ese tipo de, de cosas. O vas y estudias cuántica y te das cuenta qué es la energía, qué es todo, ¿no? O sea, pero combinar las dos me parece lo más ruin y lo más bajo. Sí, sí, es completamente, ahí, ¿cómo se dice esto? Como contradictorio, ¿no? Porque no puedes, como para ciertas cosas que te acomodan, pues irte por una noción como muy por ahí medievalista, donde la energía es algo que fluye y por otro, pues una teoría como lo es la, la física cuántica, ¿no? Sí, no, caray, o sea, yo no tengo nada en contra y a ver, muchos como creen que soy científico, creen que soy así súper cientificista y que la ciencia es la neta y no, o sea, yo no tengo problema con la espiritualidad, con que vayan y crean que haya cosas así que, que revienen el alma, pero que van más allá o así, pues ok, está bien que creas eso y que te vayas por allá, pero no lo combines con otras cosas, porque en el momento que tienes que hacer una mezcla ahí, ya no es cierto, o sea, ya ahí ya estás mintiendo, ya estás fallando, ya no es lo que dices que es, entonces yo respeto ese tipo de ideas de, sobre todo, o sea, están como clasificadas con cosas no occidentales, o sea, está bien, lo respeto, adelante, vaya, pero la, la perversión ocurre cuando tienes mezclar dos cosas a la de a huevo para convencer y justificar tus ideas, ahí ya no. Claro, y desafortunadamente es algo de lo que, pues, como charlatanes, como estos vendedores de humo, pues se aprovechan, ¿no? Un poquito de lenguaje complicado, le agrega un poquito de espiritualidad en Medio Oriente y un poquito de, pues, aprovechar. De lo que caigan, miren, de lo que convenza, le agrega un marketing. Claro. Y tengo el producto perfecto, ¿no? Exacto. Que desafortunadamente sí es cierto, ¿no? Si terminan con productos que son bastante rentables y que, pues, digo, en el mejor de los casos, a lo mejor, pues, dejan sin varo a la gente, pero que en el peor de los casos, pues, los mantienen sin un tratamiento médico adecuado, los mantienen alejados de sus familias, digo, las consecuencias negativas pueden variar mucho, ¿no? Sí, o sea, y esto pasa mucho, por ejemplo, con la homeopatía, que es donde más lo veo, ¿no? Que es una de las más discutidas, desgraciadamente, de que todavía la gente cree de verdad que la homeopatía es una alternativa a la medicina y justamente hacen lo que tú dices, de repente dejan su tratamiento con un doctor alópata, que es lo que tendría más probabilidades de curarlo y se van por una, no me gusta llamar la medicina, pseudomedicina, como la homeopatía, y ahí las víctimas son mortales, literalmente, o sea, no es como, por ejemplo, la tierra plana que no daña a nadie, si crees que es plana, es como, hay felicidades, güey, ten tu medallita y vámonos, ¿no? Pero la homeopatía, pues, mata gente y luego, o sea, peor, por ejemplo, si nos vamos a los antivacunas, no creen en la vacuna, ya no solo te matas tú, nos matas a todos. Entonces, sí es como bien delicado, uno, delimitar, ¿no? Dónde nos afecta, cuándo y qué cosa. Pero, sí es cierto, la gente charlatana, pues, se agarra de lo que puede para convencer y ofrecer sus productos y enriquecerse, y como bien dices, en el mejor de los casos, bueno, ya te robé tu dinero, pero el peor de los casos, pues, depende del producto y la gente y de lo que estés haciendo. Entonces, yo creo que hace falta mucha regulación en ese sentido, tanto de ver que tus cosas funcionan, de educar a la población para que sepan detectar cuándo es charlatanería y cuándo no, porque si no, si nos va a cargar el carajo, o sea, sí, realmente, de hecho, apenas vi un, no apenas, de hecho, ya tiene dos años, pero se me pasa rápido el tiempo, ¿no? que es un libro que decía Derecho Cuántico, y yo, qué pedo, o sea, lo abrí, obviamente, o sea, desde el título sabes que nada tiene que ver la cuántica con el derecho, o sea, si conoces de cuántica sabes que no tiene nada que ver, y de derecho, probablemente, y lo abres y dice una sarta de estupideces sin sentido, o sea, dice tantas cosas que nada más ocupa palabrería por doquier para que parezca que tiene sentido, pero ni siquiera se molestaron como otras personas en decir, ah, sí, mira, la cuántica ya demostró que si divides dos partículas que estaban entrelazadas, lo que hagas a uno le hace a la otra, cosa que es cierto, pero con un montón de matices y hipótesis y cosas, preconcepciones, ¿no? Pero este señor no se molestó ni en averiguar qué había en cuántica, agarró y se puso a hablar de otros temas y de que geometría sagrada y no sé qué, que nada tenían que ver con cuántica. Entonces, ahí fue cuando dije, se puede hacer ya pseudociencia de todo, o sea, realmente con combinar palabras rebuscadas con una disciplina, bueno, de una disciplina con otra disciplina, como estás hablando de un montón de cosas así que la gente no entiende, de las que no se les ha divulgado o enseñado bien, pues te las va a comprar en un santiamén. Entonces, creo que no nos podemos librar de gente como charlatana, de que quiera, de malintencionada, quiera sacarte dinero y sacar provecho, porque creo que desgraciadamente es algo muy humano, pero sí podemos empezar a trabajar con las personas para que no caigan en eso, regular sistemas para que no, para que no dejen pasar cualquier producto pendejo. Creo que ya, perdón, olvidé para dónde iba la pregunta, pero... No, 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 está muy bien lo que estoy diciendo. Pero, no, de acuerdo con todo lo que dices, este... Y bueno, creo que este tipo de espacios, pues, son un pequeño esfuerzo para que, pues, la gente al menos se pregunte un poquito, ¿no?, qué tanto sentido tiene el término rimbombante que le contaron. Y yo, o sea, yo la verdad creo que si alguien cree que entiende la cuántica, puede estar seguro de que no la entiende, pero... Sí, como decía Richard Feynman. Claro, es que de repente llegamos como a un grado muy ridículo de pensar que algo que le toma a profesionales cuatro años estudiar los cinco y solo las bases, y vas a entender o aprender o saber en un pinche video de YouTube de 15 minutos. O sea, es inverosímil, o sea, simplemente no tiene sentido. Entonces, de repente, la gente, pues, empieza a creer cosas porque, pues, buscó en YouTube o le dio que en 15 minutos que sí, pero llega alguien que tiene cinco años estudiando esa onda o veinte años ejerciendo y no le creen nada porque ya hay un video de un güey en YouTube que dice esto en cinco minutos. Entonces, es un grado ridículo. Pero yo creo que justamente trabajos como el que estás haciendo, pues, mientras más espacio haya para ideas correctas y bien planteadas, pues, menos va a haber para los charlatanes. Entonces, sí tenemos como una labor importante, los divulgadores, los docentes, en rellenar esos espacios donde podría haber cávida al error, a la malinterpretación. Y mira, todo se cierra. Al principio decíamos que, pues, está mal enseñada la ciencia y que no querían volver a ver la primera ley de Newton. Si nosotros rellenáramos esos huecos que quedaron ahí, pues, no podría llegar un papá Natas o papá Natas a rellenar con sus cosas todas chuecas para que les hagan sentido a esta banda que simplemente tuvo la desgracia de no entender bien esas cosas. Entonces, sí hacen falta más esfuerzos, pero, o sea, tampoco voy a decir que el cambio está en uno y que todos nos pongamos a hacer divulgación porque también hay problemas estructurales que invitan a ese tipo de pensamientos. Entonces, pues, es un problema multifactorial, pero creo que estos esfuerzos también ayudan mucho. Sí, totalmente. Oye, y ahorita quedé pensando, ¿no? Que así como dices que, pues, el papá Natas con un video de cinco minutos en YouTube no va a conocer, este, lo que toma años y años de carreras, especializaciones, maestrías y doctorados para un físico cuántico, pues, tampoco un dude en su consultorio va a poder hacer con un cuerpo humano lo que el acelerador de partículas del cielo puede hacer con una o dos partículitas, ¿no? A ver, hay algo con los productos como los neurocientíficos, o sea, en particular como los servicios o estas cosas que normalmente esas cosas no, o sea, por mucho que le pongan como adjetivos sustantivos casi siempre son objetos totalmente inútiles. Entonces, una cosa es que el estafador sea un perfecto ignorante y sus servicios, digo, y sus promesas o sus cosas sean una vasca, pero el instrumento como tal, el servicio, el objeto o el plan o lo que quieras, el producto como tal, pues, ese sí podría ser susceptible de un análisis y ver si funciona o no. Entonces, pensando en esto, por ahí vi, por ejemplo, un purificador de agua que decía que con campos magnéticos lograba ionizar el agua para que fuera más saludable, no recuerdo. O sea, digamos que el güey tenía cinco minutos de estudio en física cuántica, que voy a su currículum y veo que es licenciado en derecho. No sé, algo que no tiene nada que ver. Bueno, dejémoslo un lado, un lado. El producto sí podría ser testeado y decir, a ver, ¿esto funciona? No. ¿Hace lo que dice aquí? No. Entonces, ¿por qué mierda está la venta? O sea, ¿por qué carajos? Entonces, digo, dejando un lado a este sonso sopenco que digo, incluso gente así va a ver siempre, pues, debería de ser fácil o sencillo, debería haber una dependencia que agarre y diga, y a lo mejor la hay, aquí ya estoy hablando desde la ignorancia, pero que diga, oye, esto no me sirve. O sea, esto es egociencia. Esto que me estás diciendo no es cierto. Productos a veces, no sé, naturistas, que no estoy diciendo que todos los productos naturistas sean fraude, pero hay muchísimos que sí, que dicen, ah, esto te promete hacer tal, 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 tal. A ver, veamos si es cierto. No, no lo hace. Y no podrías estarlo vendiendo. Y mucho menos con esas promesas. Es un engaño, es fraude en lo que a mí concierne. Entonces, no solo está en las personas que hacen o que promueven lo que dicen, sino también en el material, o sea, en el contenido. El contenido también debería ser susceptible a ponerse a prueba, a testearse. Sí, totalmente, ¿no? Digo que se supone que en México tenemos a Cofepris para esos fines y Estados Unidos tiene la FDA para esos fines, pero, pues, no son fácilmente, este, pues, no sé si engañables, pero saltables. Exacto, ¿no? Que ahí el tema sería una cosa de regularización o legalización, no sé. Ahí cual sea, los abogados podrán saber mejor cómo. Sí, si ustedes saben, no se sientan. Sí, si en algún momento dije leyes y pareció de manera despectiva, al contrario, aquí, abogados, por favor, coméntenos. Claro, claro. Pues, ¿qué hace falta, no? O sea, ¿qué es lo que le da falla a la hora de regular todo ese tipo de productos? Porque, insisto, un charlatán podría dar misa si quiere, pero si no se le comprara, no se le consumiera y no llegaran esos productos al mercado, pues, ya, o sea, estaría resuelto la mitad del problema. Entonces, pues, sí, si alguien puede dar luz de este aspecto, pues, estaríamos muy agradecidos, pero, pues, por lo pronto la chamba que a mí me corresponde o que siento que yo puedo hacer desde mi trinchera, pues, es dar esta formación básica, mínima, de nociones sobre ciencia, nociones sobre matemáticas, incluso cuando veo así un producto o un algo, pues, explicar, oigan, esto no sirve porque esto, o esto es una tontería porque esto. Intentar, pues, ya no convencer a la gente que no engañes, sino, pues, de ver que a las personas que sepan, pues, ¿qué onda? Que esto no, simplemente no. Y yo creo que esa es como mi trinchera y esa es como mi labor, pero hace falta mucha gente que también desde su... Claro, que se vaya como sumando desde su área, ¿no? Oye, Saúl, ¿te parece si, para regresar un poquito al tema e ir cerrando, te quería preguntar sobre, a lo mejor ya hablamos un poquito del reiki para hablar de este, para desmentir un poco este concepto erróneo a veces de energía y por ahí otras de las cosas que se suele encontrar, uno es lo que le llaman el biomagnetismo y entonces te curan con imancitos que te ponen por aquí. Luego no me sé muy bien sus supuestos, pero lo que sé es que, pues, con los campos magnéticos que en teoría genera tu cuerpo, pues, ese imancito te ayuda a regularlos. En términos de la energía, de lo que hemos estado platicando, de magnetismo, ¿esto cómo lo ves? ¿O qué tanto sentido tiene? No, ninguno. Lo que pasa es que, o sea, otra vez hay que entender como los principios básicos y, pues, uno sabe, ok, a ver, va, los campos magnéticos, pues, afectan al campo eléctrico y viceversa, pero las partículas y, de hecho, cualquier sustancia que tenga nuestro cuerpo es impresionante, o sea, millones de veces más fuerte que el poder que puede tener un imán sobre la partícula que quieras. O sea, para que esas cosas se incluyan necesitan estar a distancias minúsculas, o sea, bueno, a distancias muy cercanas y con unas potencias tremendas. Y aún así, aunque lograras modificar esas partículas o esas sustancias en tu cuerpo, porque, o sea, se puede, vaya, pero sabes que también modifica partículas y órganos, organismos en tu cuerpo, la radiación, la radiactividad, perdón. Bueno, en particular la radiactividad, más bien. Entonces, la radiactividad, si hace eso, justamente ocupa ondas, este, bueno, por ejemplo, la gama, son ondas electromagnéticas que tienen, esas sí tienen una, este, frecuencia altísima y un poder altísimo como para entrar a tu organismo y sí desprender cosas de tu ADN y mandarse a la chingada, pero es aleatorio, no lo puedes controlar. Son tan precisas, o sea, esas cadenas de ADN están tan hechas a la medida en tu organismo que si llegas a bombardearlo con radiación gamma, pues lo vas a botar a la chingada todo y no lo puedes controlar. O sea, otra vez es tan minúsculo que no puedes decir, ay, pegarle a esta o no con un pinche imán. O sea, vaya, con estas radiaciones, pues botas el ADN y que generas mutaciones, enfermedades, cáncer. Entonces, ok, sí se puede, pero provoca esto. Pero si ocupamos aparatos... Claro, es como, pregúntenle a Chernobyl y a Hiroshima cómo les va cuando... Ah, pero si ocupamos dispositivos, ocupamos tecnología, ocupamos ya un conocimiento más profundo de cómo opera, pues claro que se pueden ocupar para mejorar tu salud. Todas estas como las resonancias magnéticas, cosas como... De hecho, también hay terapia con radiación, las quimioterapias. Y aún así, pues son muy violentas. O sea, nadie diría que es como para estar completamente sano en una quimioterapia, pero vaya, ayudan muchísimo. También está... Hay algunas cosas que se hacen también con antimateria. Ahí no estoy tan versado exactamente qué. Pero sí se puede. O sea, sí se puede controlar de alguna manera, pero requieres mucho conocimiento, unos dispositivos carísimos y una tecnología de frontera. O sea, imagínate, es carísimo y con un imán. Si se pudiera hacer con un imán, lo harían en un hospital. O sea, con un imán no puedes hacer eso. En cuanto entiendes la teoría base, lo que te digo de, a ver, un imán no tiene tanta fuerza, y si te lo ponen nada más encima de la piel, ¿de qué mierda me estás hablando? O sea, no hay manera en que afecte. Entonces creo que los conocimientos de ciencia base, porque te digo, a ver, la desmonté sin ocupar ningún conocimiento cuántico avanzado. Es simplemente, pues, ¿a qué distancia operan el magnetismo? ¿Qué intensidad tiene respecto a la fuerza eléctrica, la carga eléctrica? ¿Por qué el campo magnético afectaría a algo de las cargas del cuerpo o al magnetismo que pudiera llegar al cuerpo si es que llegara a tener? Porque podría llegar a tener, pero cantidades insignificantes. Entonces, no, o sea, no hay manera de empatar esos dos. Y otra vez, es ciencia básica que a lo mejor si hubiéramos tenido una mejor educación de primaria, secundaria, preparatoria, pues no estaríamos cayendo en ese tipo de engaños. Sí, totalmente. Ahora que hablas del magnetismo, que claro que se usa, pero a niveles de mucha potencia. Bueno, no es yo que estoy en el campo de neurociencias, pues obviamente las resonancias magnéticas pues son algo que nos ha permitido estudiar el cerebro de forma muy precisa en términos no invasivos y así. Pero pues un resonador es una madresota que ocupa un edificio completo, ¿no? Sí, sabrás y de casualidad tendrás el dato de más o menos cuánto cuesta. Yo no tengo idea, un resonador magnético, pero... Como un millón de dólares. Claro, entonces digo, pues tú crees, o sea, incluso estas personas que están... Una manutención anual de un millón de pesos. Sí, o sea, imagínate. O sea, a los 10 años, a lo mejor ya están en cita, es otro, ¿no? Pero mira, velo así, o vamos a verlo así. Mucha gente de estas que están en contra, o bueno, no voy a generalizar, pero a ver, vamos a decirlo así. Hay gente que de repente dice, ay no, la industria farmacéutica nada más se quiere hacer de lana y de dinero. ¿Tú crees que si pudieran lograr lo mismo con unos imanes, con lo mismo que un resonador magnético, con unos imanes, ¿no habrían armado ese pinche aparatote gigante de millones de pesos? O sea, incluso hasta cuando quieres empatar las propias ideas de, a ver, si estás en contra de la farmacéutica, ¿por qué te atenderían con aparatos de 10, 20 millones de pesos? O sea, no, no hay... Si según tú, con unos imanes se puede arreglar. Entonces, ¿sabes qué? Para la próxima, los médicos nada más te operarían con unos imanes y te dirían, ah, la cuenta son 50 mil pesos. Así serían más ricos. ¿Por qué? Para lo malvados que se supone que son, ya desde cuándo lo hubieran hecho, ¿no? Ajá, sí, ¿no? O que sus aparatos estuvieran vacíos. O bueno, no, tampoco quiero alentar por ahí. Apenas vi en Twitter a alguien que destapó una de estas pruebas de COVID que les daban y las abrieran y nada más era una tirita de papel y no sé qué se esperaban, que hubiera la gran tecnología ahí, dispositivos, chips, aparatos. Y pues no, es una tirita que mide una reacción química y ya está, ¿no? Que le exprimían una naranja y marcaba positivo. Y ay, entonces estas pruebas no sirven para nada porque miren, entonces la naranja tiene COVID. Y es pues no, vato. O sea, simplemente la naranja tiene alguna sustancia que reacciona similar o que le hace reaccionar similar a la cinta, ¿no? O sea, por eso digo, no quiero adelantar, alentar a que abran dispositivos y incluso hasta pongan el riesgo a su vida. Pero vaya, que sí se puede informar más uno y leer sobre instrumentos, aparatos y así y pues darse cuenta que no es trivial y que, otra vez, si fuera tan fácil, las industrias ya estarían haciendo dinero o a montones con eso y por qué nadie más lo hace, ¿no? O sea, eso pregúntense cuando vean su terapia milagrosa o su dispositivo mágico. Sí, sí, totalmente. Oye, Saúl, pues mira, no te quiero quitar mucho más tiempo que ya llevamos un ratito platicando. Solo, pues, quisiera preguntarte proyectos ahorita que tengas como a futuro para este año que se viene cocinando. Por lo pronto, no puedo avisar que viene más contenido de ciencia en mi perfil, en Instagram, en TikTok. O sea, cosas de la vida, pues, naturalmente uno tiene que dedicarse a otras cosas que también le den de comer. Entonces, dejé un poquito las redes, pero ya estamos retomando y estamos retomando chido con más videos, con más contenido. Entonces, cualquier cosa, si les gusta la ciencia, pues síganme en arroba saúlcortesmtz en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Entonces, eso es como lo principal. Pero también vienen cosas muy interesantes que ahorita no puedo revelar porque hay contratos de por medio. Pero que sí estén atentos. O sea, que sí vienen... Pero ya se va generando expectativa. Ah, perfecto. Entonces, sí, ya ir generando el gusanito porque sí se vienen cosas chidas, tanto en tele como en podcast. Entonces, pues, esténse al pendiente si les gusta porque creo que, otra vez recapitulando, sí es muy importante el conocimiento científico y es muy importante también que lo podamos dar a cualquier tipo de persona de una manera que sea entendible, que sea entretenida y que en realidad apoye a las personas y a la sociedad. Entonces, todos estos proyectos que vienen están encaminados con ese objetivo y yo estoy seguro que por el empeño que se le está poniendo a todo el equipo detrás y las ganas y el gusto con el que particularmente yo lo estoy haciendo, quiero creer que les va a encantar. Entonces, síganos y pues ahí andamos. Excelente. Pues si estás de acuerdo, yo de todas maneras voy a dejar acá los links a todas tus redes para que ya la gente, la gente cuando les pone ese link y ya nomás se van con un clic es mucho más fácil. Excelente. Que se vayan y pues nada, te agradezco muchísimo, la pasé muy bien en esta charla, luego, si por mí fuera me quedaba tres horas. Nos seguimos, pero me gusta en otra ocasión, ahí andamos. Excelente. Pues, Saúl, muchísimas gracias de nuevo, te deseo un excelente resto del día y que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias Mauricio y adiós a todos los que nos estuvieron sintonizando. Exacto. Chao. Hasta luego.